Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo de ideas clave de la unidad 4 del curso Gestión de espacios educativos del INTEF, en el que reflexionaremos sobre los contextos no escolares como espacios educativos. Mi nombre es Mariana Solari y la idea clave que vamos a abordar en este vídeo es que los contextos externos a los centros de enseñanza también deben ser atendidos como espacios educativos con una fuerte potencialidad para el aprendizaje del alumnado. Muchos docentes, familias, teóricos e investigadores están reflexionando sobre la fuerte desconexión y falta de sintonía que existe entre los aprendizajes que tienen lugar en el centro educativo y aquellos que el alumnado realiza fuera de éste. Existen múltiples contextos tales como el hogar, los parques, el barrio, las ludotecas o los museos que ofrecen a los niños y adolescentes recursos, instrumentos y oportunidades para aprender. Sin embargo, en bastantes ocasiones, el centro educativo se encuentra aislado y desvinculado de estos contextos en los que el alumnado se desarrolla, aprende y participa cotidianamente. En esta línea, diversos autores plantean que en las últimas décadas se ha modificado la ecología del aprendizaje. Esto es, el modo en que se da respuesta a qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y con quién aprendemos. Ello implica que cada vez con mayor intensidad los aprendizajes se producen a lo largo y a lo ancho de la vida. En otras palabras, resulta necesario asumir que el alumnado no solo aprende durante los años de su escolarización y no exclusivamente dentro de las paredes del centro escolar. Autores como Bridget Barron o César Cole afirman que cada estudiante va construyendo su propia trayectoria individual de aprendizaje, conformada por las experiencias que tienen lugar en el conjunto de contextos en los que participa y aprende, y defienden que los centros escolares no deberían ignorar los aprendizajes que tienen lugar en ellos. En cambio, estas experiencias que tienen los niños y adolescentes más allá de las paredes de su centro deberían ser el alimento de la escuela, la materia prima a partir de la cual reflexionar y seguir construyendo aprendizajes. Francesco Tonucci cuenta en una entrevista que su maestro siempre les hacía vaciar los bolsillos en clase porque estaban llenos de testigos del mundo exterior, como bichos, cuerdas o cromos, con el objetivo de evitar distracciones. Tonucci propone que un maestro debería hacer lo contrario, debería pedir a sus alumnos que le mostraran lo que llevan en los bolsillos. De esta forma, la escuela se abriría a la vida, recibiendo a los niños con sus conocimientos y trabajando alrededor de ellos. Los centros educativos pueden relacionarse con su entorno, derribando los muros que la separan de otros contextos, al menos de dos maneras diferentes. Una posibilidad es que el alumnado salga de su centro, realizando actividades en su comunidad, interviniendo en su barrio o interactuando con el vecindario. Las experiencias de aprendizaje y servicios son buenos ejemplos de este modo de trascender las fronteras del centro educativo y permiten enfatizar su función como agente de transformación social. Pero la comunidad también puede entrar en los centros, permitiendo que sus habitantes participen, compartan sus experiencias y ayuden al alumnado a construir conocimientos. Las comunidades de aprendizaje suponen un modo de abrir las puertas del centro educativo para que el vecindario pueda entrar y acompañar a los estudiantes en su desarrollo. Conocidas ambas formas de relacionar los centros educativos y el entorno, seguimos avanzando. Gracias por ver el video.